No, yo me voy de aquí. A mí no me está insistiendo. Mi amor. Yo estoy alto ya. Mi amor, pero no sea así. Que no sea como, ¿eh? Así como tú eres. Tú sí desageras. No, yo no soy desagerado. Yo duro varios días fuera de la casa, trabajando fuertemente. Y tú sabes muy bien que cuando yo vengo aquí, lo que espero es encontrar mi ropa limpia. Pero tú ni siquiera me lavas los boxers. Tengo yo que volver a salir para el interior otra vez. ¿Por qué? Porque tú no me lavaste la ropa y tengo que salir con esa sucia otra vez. Ay, mi vida, pero entiéndeme, es que yo me siento muy cansada. Usted ni trabaja. Usted ni trabaja ni hace nada porque a usted yo la mantengo y le pago todo lo que usted necesita. Le pago su universidad y todo para que usted esté aquí en la casa y se encargue de mantenerme la casa limpia. Por lo menos le dame la ropa y cociname cuando yo vengo. Entonces, es muy injusto que yo venga de trabajar después de tantos días por ahí. Y tú ni siquiera te preocupas en hacerme una cena. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo arriesgando mi vida por el país y para que la gente esté bien y cuidada. Entonces, que yo llego a mi casa y mi esposa no puede hacerme ni siquiera una cena. No, ve donde es Johanny y cómprate una fritura para que cene. Esas no son formas. Ay, mi amor, pero no seas así. Entiéndeme. Te prometo que ya todo eso va a cambiar. Es lo mismo que tú me dijiste la semana pasada. Es lo mismo que tú me dijiste. Y la semana pasada, ¿sabes lo que tú me hiciste? Guineíto con huevo, nada más. Durante todos los días que duré aquí. ¿Te acuerdas? Que fueron cuatro días. Pero tú sabes que tenía que usar el dinero para las uñas y para el salón. Lo que tú me dejaste no me daba para nada, mi vida. Tú no ves que tú nada más piensas en ti. En uñas y salón, ¿verdad? Y yo, tu esposo, que dura una semana fuera de tu casa. Eso no es justo. Tú puedes tratarme a mí con más respeto. Por eso es que te voy a dejar y me voy a ir de aquí. Ay, no. Mira, siempre es una vaina para todo. No quiere hacerme nada, ni tratarme como el rey que soy de esta casa. Porque tú eres mi reina, pero también demuestra que yo soy tu rey. Ay, tan lindo, mi hombre. No, no. Y suena, mi mamá está burlándote. Ay, no, mi amor, no. Dime, ¿me vas a dejar sola, entonces? Sí. ¿Cómo yo voy a sobrevivir? Dime. Yo no sé. Eso tú tienes que pensarlo antes. Ay, no. Eso tú tienes que pensarlo antes. Yo me voy de esta casa y se lo voy a decir a tu mamá. ¿Qué? No, que yo por ti me esforcé muchísimo. Y mira cómo tú siempre tienes un reguero en la casa. Nunca me haces nada. No. Tu mamá tiene que saberlo. Porque ella es muy metida. Cuando eres, cuando soy yo que te fallo en algo. Ella está de cabeza aquí opinando. Ay, no, mi amor. Vamos a arreglar la cosa. Ven, vamos a hablar. Por favor, no te me vayas, mi vida. Ya yo te he negado. No, yo no tengo nada que hablar contigo. Tú y yo hemos hablado demasiado. Y siempre lo mismo. Pero ven, ya las cosas van a cambiar, te lo prometo. Eli, ¿cuántas veces tú no me has dicho eso? Tú me has dicho eso muchísimas veces. Yo lo sé. Yo lo sé que te he hablado mucha mentira. Y deja de estar grabando, que tú siempre estás con unos relajos y una vaina. Esto no es relajo. Pero, ¿y si tú te vas, quién se va a comer este? No lo quieres. ¿Lo va a dejar solo? Tú siempre con tu relajo. Pero ven, mi amor. Cómete este. Yo sé que tú quieres. Yo me voy, yo. Yo me voy. No, mi amor. Mira. Ven. Cómetelo. Ven. Ven. No, tú tienes que tratarme mejor a mí. Tú tienes que... Ven, corazón. Ven. Yo sé que tú lo quieres. Ven. Ven, mi vida. Mira cómo tú miras eso. Ven. Ven, mi vida. Tú abusas, oíste. Mira, esta va a ser la última vez, oíste. Ah. Esta va a ser la última vez, porque yo...